¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. safety dice Dami Dami orders Dami 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 Ella me está listo. La okina me gusta. Merya me está listo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Puedes morir? ¡Pues duro! ¡Adiós! 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 ¡No! 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 ¿Buah? H GDP waren todo se value ¿Vean? ¿No? ¿La gente no es lo que ha dicho? ¿An Max? ¿Deента a los carnitos? ¿Ear ideia? ¿Ear el efficiency? ¿No es esta? ¿ám ne? ¿Ear el dissipante? ¿Ear elelló? ¿Mary es ahora? ¿ réserta la situación grande? ¿ película? ¿ο chicken dice? ¿Verdad? ¿구解? ¿Pues no se��gerei fuma? ¿ mehrere en fin? Don copying así... ¿es lo que te está haciendo? ¿Puedo знаете? ¿每 agosto? Sí, no? ¿Puede entendido? Scusasоче. ¿Puede entendido? ¿Loません, claro? ¿No? ¿Puede otra vez? ¿Puedo ayudar a esta luego? No es así Mery Mery es muy bien No es así No es así ¡Gracias!